Dólar franco suizo, gráfica del día. Esta se la se ha ganado el título de gráfica del día por múltiples razones. En primera instancia, desarrollo fundamental detrás de ello. Movimiento y la magnitud del movimiento que se está presentando en el dólar franco suizo y además los niveles, los niveles en los cuales se está desarrollando esta operativa. Por consiguiente, pues ahí lo tienen ya el franco suizo, el dólar frente al franco suizo. Es la gráfica en la cual creo yo le deben de prestar bastante atención el día de hoy. Muy, muy interesante. ¿Qué hay? ¿Qué hay detrás de ello? Pues básicamente por primera ocasión en nueve años se vio un recorte por parte del Banco Nacional de Suiza. ¡Gracias! ¡Gracias!